Bienvenidos a este nuevo canal de Canly Bueno chicos, lo que vimos ayer en los eventos fue verdad Y ya tenemos el evento de los Rabbids Y ya podemos conseguir todo Todas esas cosas Y que es bueno, son estas que se ven por aquí Ya verdad, esta vez nos va a hacer pagar dinero Pero bueno Y también han metido este evento de recolectar Los candies estos Entonces recolectar esto para conseguir El capibara gominola Y 150 gemas Y ya tengo este porque bueno, era del pase Así es bueno, dejad like y suscribiros Porque bueno, ya tenemos esto Y bueno, en este video no os voy a poder decir Cuanto hay que tener Escobillas Pensaba que ya se desataxes, pero no, escobillas Entonces será farmeando escobillas Tenemos que Cual es la suma total de todo esto Pero bueno, en este episodio Yo creo que vamos a ir Yo creo que primero solo a por El amarillo este Y tenemos una semana Nos han dado 7 días Si os voy a dejar like y suscribiros Muy bien lo he dicho Y bueno En este tenemos 2 semanas Y bueno Y diréis, ¿cómo se consigue cada uno? Pues bueno El rojo Se consigue con el pase Que además es el pase gratis Aquí lo tenemos Luego El amarillo Se consigue De Jolín A ver, sí De aquí De esto Con mil De estos O sea, con mil escobillas Y diréis ¿Cómo se consigue el azul? Pues el azul Se puede conseguir Mediante la nueva temporada De los torneos El nivel número 6 Con mil 160 medallas Se consigue Así que pues bueno Luego ya puedes conseguir El dark pill Y también La golden banana Está guapísima Aunque la verdad No sé No creo que pueda jugar Esto Aunque la verdad No creo que pueda jugar Esto Pero bueno O sea, lo digo Porque como ya Tengo que estar Haciendo lo de los rabbits Pues no creo Y también han metido Este Que es del mapa De este Del tiburón Y diréis ¿Están personalizadas? Pues dejad de deciros ¿Qué? Reboleta amores No No está Si lo ves por aquí No te aparece Ni uno Pero bueno Ya está Nos metió ayer Dos actualizaciones El mismo día Bueno, vamos a tirar Primero de las brujitas Gratis Que obviamente Bueno, como sabemos No toca Chicos No me sorprendió Porque se ve Que no iba a tocar Vale Luego aquí De las brujitas No hay nada Y de momento Aquí solo he metido Cuatro ofertas De esto Aunque me da pena Decirlas Luego Luego No he metido Nada más Solo he metido El estumblero aquí Por 775 gemas Esta del posin Por 225 Y ya esto Ya son las recompensas De los rabbits Bueno, vamos a jugar La primera partidita Y aquí tenemos Notificación de eso Me imagino Ah, no No lo tenemos ¿Por qué no se quita eso? Pero bueno Vamos a jugar Y tengo que Y chicos Diréis ¿Cuánto tiempo tienes Para completar El pase? Pues tengo 14 días Y eso se acabará Bueno, en 13 días Entonces yo creo que Tengo todo el tiempo Del pase Para recolectar eso O sea También me imagino Que en dos semanas En dos semanas Será julio También Me imagino Pero bueno Vamos con la primera partidita Y ha tocado bombarde Ostras Ah, si está en boca arriba Ostras Qué guapo Está en boca arriba Y también lo malo Es que Stamber Ha hecho el truquito este Para que juguemos más Bueno, para que compremos Más bien Y es el de Solo si ganas Darte 100 Stamber lo ha vuelto a hacer Me cago en todo O sea, si ganas Solo te dan 100 Su verdad Me da un pelín de asco Si no tardas Un huevo Tú mira, tío Tío, esa buena Se va a quitar Eh, no me hagáis Bordi Eh, retrasados Si me muero Stamber quiere que Que Es que Stamber Quiere cobrarnos Tío Quiere cobrarnos Ostras Ya se acaba el tiempo Que se acabe el tiempo Tan rápido Creo que significa Que Stamber Cree que somos malos En este mapa Uh Eso Eso no lo admito Eh No lo admito Otra vez Que no me toque este Que no sea como el evento Del tres iguales Por favor Espero que no Si no Espero que no sea Como el evento De los tres iguales Quedan tres de rasor Pero ahora con el bombardment Jolín Vaya retrasado Eh Que te Si es que te llega Tío Te va a llegar el karma pronto Dragoncito De miércoles Eh Ostras Guatio ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo me he muerto? ¿Cómo me he muerto? Esto es increíble Esto es increíble Tío Me cago en el stumble Tío Jolín Le odio Es que tío Vale Verán También se la amabas de carrera Que además Hace mucho Que no los juego No es que lo que El de los cartuchos No tenía la patada Pero como se la tengo Pues no Pues bueno Que me va bien Si estoy incumpliendo La regla De Que 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 juega Como una partida Normal Y que te da igual Coger los dos Esos Es como bueno Me gusta incumplir Las reglas Bro tío Avanzado un poco Más rápido Y otros Mira voy a coger Esa de abajo Ah no sé Ni había Pensaba que sí Bueno voy a Voy a clasificar ya Que si no Por eso Es que si no Bueno menos mal Que no me he caído Si no Vale Es que tío En la anterior partida Tío De verdad No sé Cómo me muerdo Ostras A tocar el de las muñidas Ostras Es verdad Ostras Que bueno Bro Tío Pero esto va a ser Como el de las monedas No O sea Esto Te van a contar Escobillas Como si las cogieras De una parte normal No Me imagino Jolín Que guarro Bro Tío Que O sea Si estuviera en el evento Me daría realmente igual Coger Pero ahora Aquí sí que importa A coger Es que antes me han eliminado De forma injusta O sea No digo nada Vale Voy a ver Si hago la estrategia De ir por todo el mapa Aquí por los lados No No sirve No sirve Me están robando todos Solo tengo nueve ¿En serio? Estoy el último Bueno Ya no Es que tío Hay como tres personas Que tienen Bro Se viene Dosa por mí No No Muñeco Es como un porro Ya he perdido Como no coja Ya estoy En el cielo No 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 Qué susto No es mal que la hitbox De esta colchoneta Es muy grande Aunque bueno Eso pongo a cago El bug este De De poder ir De poder ir A tu casa Volando Yo no entiendo Por qué Eh Tío ¿Por qué tiene tan bajos De verdad? Está por saco No, no, no Ah vale Ya sí que no había trampolín Ya sí puedo coger Último Mira ese Y ¿Veo a ganar a este pollo? No Bueno Eso ya sí que no pude Vale La verdad Ah Final Buah Ya he ganado Bueno Tal vez Porque si no Luego pierdo Y en los comentarios Decís Que no No Entonces no me la juego A decir Que voy a ganar Sí o sí O sea Bueno Cien por cien Más bien Ah No Este no me lo cago What? No tío Se ha salvado Bueno Es que Si no Muere Al que le quiero pegar Pues bueno Yo me salvo Vale Además Si el otro también se salva Pues pasa eso Bro tío Ya me he caído Ya me he caído Casi dos veces O sea Ya casi me he caído Dos veces Bro tío No le he dado Vale Aquí hay Uno con la skin O sea Con la skin Esta de mil Espero que no me acribille Bueno Por supuesto Que no Ah no No Si se salva No Creo que tiene el puño este Me voy a intentar alejarme Y si quiere ir mucho a por mí Madre mía Ha hecho ahí canasta Bueno no Canasta no realmente Pero quería ir mucho a por mí Vale 147 No está mal Y 75 más Y tenemos 254 Tío ¿Quién es este amigo? Está muy Perdón Perdón Voy a hacer corte Que si no Ya claro Y justo ya sale la ronda ¿No? Cuando hago corte Qué feliz estoy Bro Jolín Yo pensaba que iba a ser perfecto Perdón Cuida Plancha Tornado Tío Tío Mañan Mi tornado Quiere hace mucha plancha La verdad Me gusta mucho el doble saldo Y también atravesar madera Que no se me olvide Comentarlo ¡Sí claro! ¡Sí claro! Y me pega una patada Tío Sí claro O sea Me pega una patada justo Cuando respawneo Es que es increíble No sé por qué no lo he cogido Esa Pero bueno Yo hago lo que quiero ¿Vale? Si camines No me eches la culpa Echarle la culpa A la escobilla esa No he querido ser una Es que soy muy gracioso Buena corta Porque sí Jolín Este otra vez No tío No le he dado No tío Se ha librado De como De como De dos Como Jolín Visiles No sé cómo decirlo Si no luego me decís Vaya Vaya violento El que es Lucky Es más violento Que el El arcángel Pues no Eso no es verdad Bro Mirad todo lo que va a ser Para mí Y se lo voy a robar O sea Decía que se lo iba a robar Decía que se lo iba a robar Es que de verdad Jolín Tío No Bueno Al menos Ya estoy Antes No No te caes Es que no es un muñeco Es que si lo hubiera tirado Habría Digo una cosa Si lo hubiera tirado Habría hecho Buah tío Es que porque siempre que haces eso Luego la Si haces una patada Va tan fuerte No Pero pero por qué Pero por qué no me Por qué no me lo cuenta Vaya retrasado Imagínate Le daba ahí Gracias a eso Jolín Esto aparece una escobilla Justo pelchito Que pasa Tío al menos una más Que el 35 no me gusta Pues nada Si me gusta Bueno Realmente no es que me guste O no Buah que buena Muchas gracias Por ese body La verdad Y después Vas a hacer corte Si No mentira Mira Mira Chat Ah no No puedo Aparecer Otras Bien Inicio Bro Bro Ricky ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué leches? ¿Y si es con estas? Bueno Solo infinito Bueno Ahora hay que ver Quién gana Tío bueno Ahora es cuestión De pegar puños No No puedo No puedo pisar esa Bro El suelo rojito Hay mucha sangre Lol No tío Me habría gustado Estar allá arriba Tío Tío Me habría gustado Estar allá arriba Tío Lol Qué locura Ahora ya es cuestión De a ver Quién Quién pega puños Imagina Es que Se ha caído Bueno Es porque no se ha caído El seguidor ¿Qué? ¿Qué? Y una traviesa Es que Me cago en todo Bueno Yo creo que Por el lado Sí Es que Tío El problema Es que Tío Es que si haces así Es que si te pones ahí Sí que Sí que hay prioridad De cárcel Es que Bro Tío ¿Qué es esto? Bro Tío Está Está súper bien hecho Este evento Bro Es el mejor evento Que he visto Bro Tío ¿Cómo se muere la gente? ¿Qué? Tío Dios De verdad Bueno Espera ¿Qué más arriba está? No sé Tío Es que de verdad Es una locura Espera ¿Qué vas a sentir una banana? No pasa nada Oye Espera ¿Qué pasa si tiro bananas? ¿Qué pasa? Atravieso Bueno No atravieso Sería cuestión ¿Qué pasa si tiro? Es que Si tiro bananas ¿Pasará algo? Es que no pasa Bueno No pasa nada Parece O sea Realmente no hace nada Eh ¿Qué es esto? Eh Es como una patada Mira esto Mira Tiro una banana Mira Yo hago así Bueno Ahí no Es como Mira Tiro una banana Mira Yo hago así Jorín Hago así Te avanza un poco Está igual Loki Loki Descubriendo trucos En un suelo Rojo Lo que es Loki Descubriendo trucos En un suelo rojo Bueno Normal ¿No? Bro ¿Hay alguien encima Mía? Lo debería Tío Tío En esta ronda No me digas Que no hay tiempo Estoy haciendo aquí Un parkour Mi barco infinito No ¿Qué? Ostras Espera Mira Mira Espera Espera ¿Qué pasaría? Si yo hago así Es que no sé Cómo he puesto esa roja Espera A ver Espera Espera ¿Qué pasaría? Tiro la banana ahí No No Tirar la banana Y que luego me lleve ahí A ver si Como que la toco Jorín No Tiro Tirarla más cerca Ahí 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 Perfecto No 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 Tiro Tiro No me digas Que voy a ganar Esta partida En un suelo rojo Pero ¿Quién queda? Ya no veo Ni un suelo Amarillo Solo los que están Allá abajo Y no se rompen Pero Esto es una locura Por fin Tiempo Loco No tío Voy a hacerle captura Voy a hacerle foto Ah no Pero es que Ah claro No 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 puedo Porque no tengo el cambio Si no Se lo había pasado a sauna Tío bro Se lo había pasado a sauna Bueno Vamos a ver Quien gana Había Había escuchado Que el que esté más arriba Tiene más probabilidad de ganar Creo que sí El que más arriba está No No sé yo Le he dado Le he dado Si tienes que dar Ya no Me va a dar Corona No me lo creo Lo que locura Que locura Bro Mi mejor partida de No Alguien lo explica Bro No El vídeo ya lleva Tío Veinte Veintiún minutos Tío Mira eso Mira cuánto lleva el vídeo Ya Veintiún Veinte minutos Se va a hacer Muy largo Pero ha sido la mejor partida De toda mi historia Bueno voy a hacer Un cortecito Vale Voy a hacer un cortazo Y voy a jugar Más partidas Porque tío Bueno hasta ahora Vale tío Es que de verdad Tío es que La partida de antes Tío Había tardado muchísimo Es que me ha vuelto a tocar Joder Y me va a pasar lo mismo Y la he perdido Porque me atravesó el suelo Pero bueno Ya tenemos Nuevecientos noventa Y por cierto Luego tenemos Como habéis visto Una cosa al pase Y diréis Qué 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 ching Es Pues bueno Es una ruleta común Vamos 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 Tío Para el próximo vídeo Lo de la marca de agua Lo que lo voy a subir Un poco para arriba Yo creo que Parece Yo creo que está Más abajo que arriba Si te digo la verdad Bro tío Nice body Ahí me lo roba Ahí me lo roba Es que por la cara Me lo roba Y me caigo Es que Me lo roban Loki Loki Bueno Enseñándote A decir las cosas bien A casa marro No Carmen ¿Qué es ese sonido? Espera Pues ese es el sonido De De cuando sale El tronco ese No 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 Me deis No me deis Joder Le quería dar Mira Mira Voy a hacer el protip Y Mira Mira Voy a hacer el protip No Mentira Mira 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 En cara En cara En cara Messi En cara En cara En cara En cara En meta Y Vámonos Tu casa Ostras Mira Ahí está Mi casa No Casa Porque te quemas Cuando se acabe Este evento Hago Sorte Porque Como os estaréis Imaginando Si Si Está Mente De estos Eventos No Hago Sorte Porque Si no Pues no Me da Tiempo ¿Sabes? Bueno Han pasado Uno menos De lo normal Pero bueno Voy a hacer corte Poniendo tres bombas ¿De en serio? Bueno No pasa nada Realmente me da igual Eso Catapulta ¡Ostras! Catapulta Me estoy bien Y en la bomba Debería de poner El himnado 7 ¿Por qué? Bueno Hasta aquí la partida Chao No Es que tío Como han tardado Tampoco en eliminarse De verdad Quiero aprender a hacerlo Eso Lo de eliminarse Tan pronto Bueno Qué bueno A mí no me haces body Asqueroso ¡Ah! Qué pena Porque eso me lo he llevado yo Pero ya sí o sí Ya tenemos el candibear amarillo O sea Bueno Se llama Pineapple beer O algo así Pineapple candy Yo qué sé O sea En español Es como una piña Vale Es la skin del piña El piña guy Pineapple guy Más bien No, 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 no No, 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 no Uy Que viene ahí Alberto Alberto, Alberto Tranquilito Tranquilito Que es jueves Tranquilito Que es jueves Vale Menos mal Está tranquilo Colocamos aquí la win Vale Perfecto Nos han dado 113 Bueno Aún así podemos conseguir La primera skin Porque tenemos 1103 Así que vamos a conseguirle Bueno, también os voy a decir El precio de estas dos La de 7500 Vale ¿What? Bueno Vale La de 7500 Vale 10 euros Y la de La de 7000 Vale Tarda muchísimo ahora 8 euros Vale Vamos a conseguir ahora El candy bear Que no soy tonto Le hago foto antes Y Lo conseguimos Y está guapo De piña O sea Tengo aquí A una piña Me está rica Muy bueno Tenemos aquí Ya a dos candy bears Ahora vamos a tirar De la ruedita esa Que tenemos aquí Que no nos va a tocar nada Porque no sé yo Esa la tengo No Bueno Al menos no la tengo Vale Vamos a Vamos a La otra partillita Y yo creo Que ya finalizamos El vídeo O sea Si ahora toca hacer Otra foto Si encima Ahora toca hacer Otra foto De De la partida Con esto Tarda muchísimo Voy a hacer corte Al fin Lo peor es que era un bombardeo Tío Vaya canta Bueno La skin está buena Está bien No molesta mucho Bueno Es que no molesta Prácticamente Se ve bien en partida Ostras tío Se ve súper bien La skin Lol Está buenísima Tío No te molesta O sea tío Tú molesta Si juegas un torneo Y guau O sea No molesta nada Al rival No le molesta Es que si al rival Ya le molestara En tu perspectiva No molestara Ya sería la mejor skin Del juego Pero bueno Al menos no te molesta Es que ya si Es que ya si molestara Al rival Ya habría sido la bomba Sabes Pero bueno La verdad está Bastante bien Y diréis ¿Por qué no has hecho la foto? Pues porque bueno En este mapa Además era en primera ronda Y iba a haber muchísima gente Y no iba a poder hacer la foto Porque estaba ahí Juanito ¡Eh! Que salgo en la foto En youtuber Dame un autógrafo Mira 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 En estado foto Es que me voy a quedar arriba Porque Deseaba buguear ¿Ves? Es que lo sabía Tío Es que Es que lo sabía Es que ¡Me cago en el ring! ¡Jolín! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Bueno Aquí tenemos aquí Bueno Solo un pelín Sangriendo ¿No? Solo un pelín No, pero en serio Quiero cerrarlo Creo que era Al B No sé Al Taché Al A Al K Todo esto lo hago Para salir No me dejas ir No me dejas ir Con ninguna Eh Ok Voy a hacer la foto Ya ¿Qué haces? No sirve la cabeza ¿Qué? ¡Lol! ¿Qué? No sirve la cabeza Espera ¿Qué pasa? Si tiene una banana Tío Está re bugueada Está re bugueada Tío ¿Cómo ¿Cómo ese tío Se ha metido ahí dentro? Creo que con la banana Pero no estoy seguro A ver Voy a Comprobarlo ¿Betió la banana? No 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 se ha metido Con la banana O es que no me sale Pero bueno Voy a hacerla Jolín tío La cuestión es pegarle a la gente Tío Tío de verdad Así no vamos a hacer nada ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Que con la patada Con la patada podemos ¡Qué perro! ¡Ah! Que con la patada podemos quitar esas Ah, vale Ya decía yo Porque se veía un poco feo Vale, hay uno ¿Otro? ¡Ostras! ¡Ah! Ya sé cómo lo ha hecho Ah, no Y aquí no funciona Qué bien Porque mira Ha hecho esas patadas así Y se ha metido, creo Ha hecho algo así No Jolín No me ha dejado hacer patada ¡Blo tío! ¡Ostras! Que me lo cargo No, porque mira Ha hecho algo así A ver ¿Ves? ¿Ves? Y se ha metido así ¡No! ¿Por qué hago? Mira, mira, mira Lo voy a hacer Mira, ¿ves? ¿Ves? Mira Hostia Estaba ahí dentro Aquí no funciona No entiendo Tío, aquí no funciona Qué caca ¿Y por qué ahí sí? Bueno, ya quedan pocos Para eliminarse Y espero que yo no sé ese Mira, mira, mira Estoy dentro No, tío Vamos a hacerlo No, tío No se puede No, tío De verdad Mira, mira No puedo Mira, mira Guad no hace nada Oye, de verdad Se puede eliminar a alguien Por fa Pero mira La última capa Quiero ver Qué están haciendo Esto no hay Haciendo el tonto Los idiotas Mira, voy a tirar Mira, mira, mira Vio a alguien Ahí arriba Y le pego Es que han ido Todo el tiempo Mira, mira, mira Este tío Que se cree un chulito Y se sube ahí arriba Joder, pero que alguien Se sube arriba Toma, venga Por fin Dios 33 minutos Loco, de verdad Tío Si el video se ha hecho largo Ha sido por eso El honey drop Es que, tío Me cago en todo Bueno, da igual What? No me lo ha cogido Es que es increíble Y luego me quería Me quería matar Ese cun Con el body block Con el body Me quería matar Ese Pues mira No lo va a poder hacer Mira, con mi skin Que no molesta tanto Le hago así Con el Tío, pensaba Que se iba a morir solo Bro, tío Al menos Al menos Quiero ganar esta No, no, no Uff Menos mal que he llegado Es que me cago en todo Tío Es que me cago en ese tío Y encima yo no le doy Tío, me quiere matar Ostras Tiene que llegar ahí O no O no Ha podido Nah Pa' casa Pa' casa Pa' casita Que tienes que hacer Los deberes Tío Mira, mira, mira Pa' casita Bro Tío Ve a hacer los deberes Que tan Que tan Que solo te quedan Cinco minutos Tío Tío, tú vete pa' casa Que me estás teniendo Un focus Ese tío Sí que se tiene Que ir pa' su casa Pa' tu casita Venga Los deberes Jolín Mira Ese eres tú ¿No? Porque por no haber Hecho los deberes Mira Ese es el tío O sea Ese de ahí Era él Bueno Hemos conseguido Ciento cinco Bueno Eh Doscientos veinticinco Porque me han dado Esos ahora Y nos hemos quedado Con trescientos veintiocho ¿Y What? Aquí ya tengo A ver Es verdad que cuando no estaba Cuando no tenía la cámara ahí Pues O sea Cuando no estaba grabando Conseguía ahí Pero bueno Vamos a poner Cuarenta Y bueno Vamos a despedir el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Y me cago en el jolín Pero bueno Ahora sí que sí Chao Vamos a despedir el vídeo